23 pabellones con oferta variada, la participación de casi 500 expositores hicieron que el recorrido de la Filbo 2016 fuera una experiencia de descubrimiento. Novedades editoriales, avances tecnológicos alrededor del mundo del libro, el mundo de la animación y la caricatura, la oferta de las editoriales independientes, obras universitarias y técnicas y temas que van desde la alimentación o la espiritualidad hasta la literatura más galardonada en el mundo. Programación para menores y adolescentes, visitas de colegios y escuelas, encuentros con los autores fueron parte de la programación que animó a los niños a participar de lleno en las actividades de la Filbo. Esta feria estrenó la franja Leer los viajes, que habló sobre el arte de viajar, música y gastronomía, un pabellón juvenil y espacios dedicados a desarrollar y dejar volar la imaginación. Uno de los países más creativos del planeta transformó su espacio de 3.000 metros cuadrados en un pabellón sostenible, en el que más de 200 eventos acercaron al público a la arquitectura, el diseño, la literatura, las bicicletas, la innovación y el arte expresada a través de formas novedosas, pero también a sus autores más destacados. ¿Qué podemos decir para finalizar? Que en la Filbo 2016 se superaron las expectativas de visita del público. Nos acompañaron dos Nobel de Paz, el presidente, una princesa holandesa de verdad, no de cuento, y el alcalde, entre otros personajes, que apoyaron esta, la gran jornada del libro en Colombia, una de las más reconocidas en el mundo.